El bigote number one es el de Mario, y eso lo sabe todo el mundo. Mario en realidad le dieron el papel de protagonista solamente por el bigote, porque era mejor que el de Luigi. Y mira que literalmente en el Mario original tenían el puñetero mismo cara, bigote y todo. Eran iguales pero con distinto color, eran el mismo sprite. Pero aún así Mario tenía mejor bigote y por eso le dieron el papel protagonista, no hay ningún otro motivo. Y sin embargo en estos juegos Luigi empieza con más estadística en bigote, lo cual es incomprensible. Están atacando a los alienígenas, vamos a robar casas. Que es lo peor que... La seguridad no debe estar... no debe ser muy elevada ahora mismo, la gente estará luchando contra los alienígenas. Vamos a saquear a los extraños. Estamos en el pasado. A lo mejor robarle esos champiñones a esta... A los habitantes de esta casa tiene repercusiones increíbles a lo largo del tiempo. Puede que consigáis no nacer o que el pueblo este en el futuro deje de existir o algo así. Pero vamos a seguir robando a la gente. Mio, punto guardado. ¿Vais a poner una foto? Ah, un momento. Guardo de continuar, cambio la foto. Mirad la foto de cómo estamos saqueando casas sin preocuparnos absolutamente nada a los efectos que puede tener en el futuro. Les estamos jodiendo la Navidad. Estamos literalmente... Somos el Grinch. Somos el Grinch en este juego. Hemos venido al pasado nada más que para quitarle la Navidad. A los Hu estos. A los Toa que estaban aquí celebrando la Navidad tranquilamente. Dándose de la mano y cantando alrededor del árbol. Y les hemos estropeado la Navidad. Eres una persona terrible. Mario Bros. Casa de la Cadena. Vamos a ver que podemos saquear. No lo echará de... Ah, mierda. Hay alguien. Nos han descubierto. Hola. Hay alguien. Hola. Es Santa Claus. Vamos a matarle. A ver qué consecuencias en el futuro tiene. ¡Hay alguien ahí! ¿Qué ha sido de los terribles? ¡Se han ido! ¡Se han ido! Eh... No sé... ¡Yo! ¡Soy el alcalde! Siento no presentarme como hace un vídeo. Estoy atascado. ¿Qué estabas haciendo ahí arriba? Tiene que haber alguna forma de sacarme de aquí sin hacer dieta. Hombre. Si dejamos pasar el tiempo, la dieta va a ser obligatoria. A pesar de que quieres que te tiramos desde la chimenea a la comida. Va a ser un poco complicado. Los polvorones es lo que tiene. Que no te das cuenta, no te das cuenta. Y luego se nota. Luego en verano no te viene el bikini. Ehm... Pues... Espérate un momento. Si salto encima va a ser tan fácil como... Bien. No, bien. A la inversa. Vamos a sacarte por encima. Míralo. ¿Es seguro que no eres Papá Noel? ¿Seguro que no eres Papá Noel de este universo? ¿Estás seguro? ¿Has perdido la fe en la Navidad? Tenemos que darte unas inspiradoras palabras para que vuelvas a traer regalos a los niños de este universo y probablemente alterar la línea temporal un poco más. ¡Socorro! También te podemos dejar que te capturen los oscuros y violetas alienígenas. Lo importante no es que sean alienígenas, es que son oscuros y violetas y oscuros. Sobre todo oscuros. Vale. Siempre dicen lo mismo los alienígenas. Hay que pensar alguna cosa de qué cojones están diciendo. Todo el mundo tiene DS. No se utiliza así la DS. El micrófono de la DS es una mierda. Pantalla de arriba, abajo, relevante. Hay un contador de tres y cuando llega a cero es malo. Así que vamos a matar a la gente. No porque nos estén amenazando, sino porque son oscuros. Vale. Cuando hacen el destello van a por Mario. Cuando hacen no el destello van a por Luigi. No me acordaba, pero ya me he acordado. Quiero rebajar. ¿Por qué no os morís? Gracias. Así está mejor. Un turno ya queda. No está prestando atención. Pero si salto con los dos, ¿para qué me tengo que molestar? Pueden saltar con los dos. Madre mía, Luigi. No comprendo la animación que te han puesto cuando le vas a dar al objeto este. De mierda, no. ¡Cero! Hacer algo, rebotar, no. Pues no se habéis dado cuenta. Esto era obligatorio perder. Esto era un vídeo. Esto era... No podía evitarlo de ninguna de las maneras. O sea, te dan la impresión de que puedes elegir, pero en realidad es mentira. Esto estaba totalmente escritado. Mientras tanto, la tortuga reactor sobrevolaba a Naivilla. Esto es un buen detalle. Que la nave del original del Superstar Saga vuelva a salir, pero en plan pequeño. En plan Baby Bowser. ¿Qué están haciendo aquí? No os recordaba que la nave tuviera una guardería. Y los alienígenas atacan. ¡Alarma, alarma! Bien, el mensaje no va a decir nada más. ¿Cómo pensáis evacuar? ¡Sigues arrastrándote, tío! Tienes que cambiar los hábitos. Ya no puedes estar literalmente tirado por los suelos a estas alturas de la película. Tienes que mejorar en la vida. Tienes que dejar las drogas. ¡Princesa! Un ciego que te muere. ¡Hombre mía! Se ha puesto de pie por fin. Creo que se está replanteando... No pienso dejar... No, no. Voy a dejar el mando. ¡Disfrutar! ¡Disfrutar! Esto es... Básicamente... Esto es Yoshi's Story. No, Yoshi's Story no, perdón. Yoshi's Island. ¡Constantemente! El puñetero bebé llorando. ¡Cómo te odio! Todo mi odio, bebé Mario. Y esto no es nada. El sonido del bebé Mario en Yoshi's Story era... En Yoshi's Island, joder. Yoshi's Story era distinto. En Yoshi's Island era mucho más irritante. Mucho más irritante. Pues ya, se me está... Me va a estallar el cerebro. ¡Oh, princesa! No pasa nada. Tranquila. El maestro Kinopio está aquí. ¿Dónde estamos? Exactamente. Rápido. Veos a buscar un lugar seguro. Y a los otros dos que le zurzan. No me pagan por cuidar de ellos. Señor gran príncipe, vamos a ir arrodillados. Quería mejor, venid al puente de mi mando. Vale, vale, vale ya. Que, que... Santo Dios. Que bebé Mario tenga que decirte que dejes de llorar ya es insultante. Y vamos a tener a los críos otra vez. ¡Eh, vosotros! El capitán os espera dirigiros al puente de mundo. Aunque dudo que seáis capaces de llegar hasta ahí sin ayuda. A ver qué tal saltas. Pequeño vestido de rojo. Tal que así. Sí, con eso bastará. A ver, tú y mocoso vestido de verde. De pequeño no hace falta que salte dos veces. Saltaba bien desde el principio. No se lo había olvidado que sabe saltar. Bien, podéis continuar. Podéis utilizar todos los movimientos con X e Y. Creo que lo he saltado antes, pero da igual. Para pasar estos niveles llenos de obstáculos, los héroes tendrán que saltar muy bien. Pulsa la cruceta para moverte X e Y. Literalmente es lo mismo que nos dijo la maleta. Pero como todavía no le habíamos... desvestido, desnudado a la tortuga esta para robarle todo el... todo el cuero que lleva encima para hacerse el traje de aviador y hacer la maleta entonces tendrá que explicarnos lo este. Cuando controle bien los movimientos llévalos hasta el final. Sigues pasando los discursos demasiado pronto dándole a los botones porque se me escapa. Más champiñones. Aunque tengo maleta, no. Si lo debe estar no pasa nada. Por lo menos eso lo han tenido un poco... lo han hecho un poco bien. Que no se han inventado que tengo la maleta en el pasado por algún motivo. Hola. ¿Cómo se va al baño? Y... Eso todo, con esto complicado. Pulsa la cruceta para que coja velocidad y luego pulsa X e Y al mismo tiempo para saltar el hueco. Es literalmente lo mismo. Es... el mismo obstáculo. Exactamente igual. Es literalmente... Igual. No lo cuentes por ahí, vale. Los objetos rojos reaccionan... Si el bebé rojo los golpea. Los objetos verdes... Así que si el bebé de verde golpea los objetos rojos no ocurrirá nada. Si el bebé de rojo golpea el verde tampoco conseguís nada. Así que si queréis golpea lo rojo con lo rojo, lo verde con lo verde y los chicos con las chicas un, dos, tres y efectivamente ya no me acuerdo de los botones. A veces me manejaré por el mundo y me va... Esto es una cosa que volverá a ocurrir eventualmente. Los botones nunca me acuerdo cuál es cuál, a veces. En la batalla va a ser súper desconcertante. Hay que guardar. Es nuevo y... Apenas he hecho nada y mira a los chiquillos ahí jugando en la nave de Bowser. Hola, algo nuevo para mí. ¿Quién sabe qué ocurrirá de aquí en adelante? Al fin y al cabo sois solo unos bebés. Hay que guardar siempre que hay un álbum de guardado. ¿Veis? Este tiene razón. Hay que guardar cada vez que veis un nuevo álbum de guardado. No importa lo reiterativo que sea. Hay que guardar siempre. Ha llegado el momento de que se salga y genera el poder de la tortuga reactor. Disparad el... Cañón. ¡Fuego! 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 Podrías haberle puesto un nombre mejor al cañón. La verdad. Más impresionante así me gusta el efecto de pinball de que le das a los tres pero un nombre un poco más imaginativo y si no ponerle alguna floritura delante del nombre para que parezca más amenazante. Súper cañón de la muerte 3000 ¿no? Deluxe ¿no? Para la próxima tal vez. Pero no impone. Solamente cañón un poco flojo. No, no. No me siento amenazado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué malo soy! Debería sentirse honrados de que los de Rippo un guerrero tan impresionante como yo es usted el mejor príncipe Bowser. ¡No hay nadie como usted! ¿Quién está conduciendo esta mierda? ¡Lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Efectivamente. ¡Eh! ¡No haces pisteis! ¡Que podemos esterearnos! ¡Príncipe Bowser! ¡Mira las cuatro, señor! ¡Por casualidad, totalmente! ¡Esos campesinos están siendo atacados por unos rugs! ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Los ayudamos, señor? ¿No erais los malos? ¿Por qué os ha ocurrido lo primero? Intentar ayudar a los desconocidos. Lo segundo, lleváis todos en regla el pasaporte. No queremos tener ningún problema. ¡No sé! ¡Es casi la hora de la merienda! ¡No, aquí nadie ha visto nada! ¡Sigamos con lo nuestro! ¡Melo disgusto le ha dado! ¡Tío! ¡La princesa no aprueba esa decisión! ¡Joven maestro Bowser! ¡Sería vergonzoso cuando esos hombres hace su suerte! ¡Tío! ¿Dónde estamos? ¡No! ¡Nos dejará sordos! ¡Vale, vale! ¡Los ayudaré! ¡Si consigues que se calle ¡Disparad el cañón! ¡Fuego! 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 ¡Disparad el cañón! ¡Ya está! Ya, ya, bien. ¡Fantástico! ¡Ahora ya estás contenta! ¡Vosotros los dos os encargáis del resto! ¡Vete a por ellos! ¡Tu niño de rojo y el de verde también! ¿No conoces el nombre de ninguno de los dos en este tiempo todavía? Bueno, quién sabe. Pero, esto debería ser después de Yoshi's Story, ¿verdad? Este Baby Mario es más mayor que el Baby Mario de Yoshi's Story. Baby Mario y Yoshi ya te han derrotado una vez. Bueno, da igual. ¡Jóvenes! Si no os importa el ayudar a esos hombres, seguro que la princesa se pondrá muy contenta. ¡Ya os esperaré por aquí! Y celebraremos vuestro éxito en cuanto hayáis vuelto o antes. Ya, ya veremos. Si, si no volvéis, pues nada, tampoco. Eh, ¿puedo robar de bebé algo? Aquí ya no deberíamos estar cambiando la historia. Técnicamente... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué cabrones! Fuera del rango, no saben saltar tanto. O no han desarrollado todavía la cabeza para que sea un... súper grande. ¡Oh! Podría guardar otra vez. ¿Qué? ¡Todas las veces! Cada vez que... Cada vez... Cada vez que veo... Hay que guardar. Me están obligando. Míralos. Están haciendo detective ahí en el pueblo. Cada uno mirando para un sitio ahí en pose de acción. Vamos ya a hacer lo que tenemos que hacer. Ya vale. Creo que no hay nada más. He saqueado todas las casas ya. O no, no ha sobrevivido. Estamos perdiendo... Dos han sobrevivido. A ver. Que ahora tengo los controles al revés y no me doy cuenta. ¡Joder, maestro Luigi! ¿Qué haces aquí? Pero tú no tenías que estar cuidando de la princesa. Has dejado a la princesa sola con Bowser, ¿no? Buena idea, tío. A ver si lo adivino. Has ido a coger flores por ahí. Pues flores... Quiero decir, ¿no? Los comandos de acción de joven Luigi se usan Y. Pulse Y juntas de que lo ataquen. Ya, se supone que los de Mario lo sabemos ya porque con Baby Mario sí que hemos hecho cosas. ¿Me vas a explicar los comandos de tiempo otra vez? Mierda, he saltado mal. Aunque ahora te quitan... ¡Oh, joder! Salto Dios. Ahora se lo estoy haciendo... ¡Jobres maestros! Deberíais aprender a usar los objetos tan demás. Es verdad, hay nuevos tutoriales. Los objetos se usan para atacar en pareja. Probar estos caparazones verdes que me acabo de inventar. Como podéis ver, ha aparecido el bloque de objetos tan de arriba, tío. Veo cosas. Si elegís el caparazón verde usadlo tal y como se explica en pantalla. Si prestáis atención le cogerís el truco enseguida. Elige el bloque de objetos tan de... Tío. Cinco caparazones verdes gratis. No voy a decir que no. Esto sí que es mucho más interactivo que Mario y Luis Superstar Saga. Meten un montón de... En lugar de... ¡Wow! Reflejo o relampago. En lugar de... Elige el bloque de objetos. Lo sé. Voy a hacerlo. He fallado miserablemente. Soy consciente. No hace falta que me lo restriesgues por la cara. En lugar de tener ataques especiales te dan objetos. Lo único que tienes que tener en cuenta es eso. No gastar inútilmente todos los objetos todo el rato. Guardarte alguno para hacer ataques super guay especiales. ¿Por qué con Mario lo hago tan lento? Estoy un poco menos menos atento y no me salen las cosas. Tengo unos cuantos así que usad cuantos queráis. Es la forma rápida de vencer a estos así que no veo por qué no. Y no me has dado más. Has hecho como que me has dado más pero tengo los mismos que antes en Mentiroso Cabrón. Joder. Santo Dios. Algún día... Tengo unos cuantos así que sí, sí, sí. Lo sé. Lo sé. Algún día lo haré bien. Creo que de máximo daño puedes hacer 11 o 12 o algo así. Y los attacks stand-in y todo esto también son diferentes según tengas solamente a los bebés solamente a los adultos que por algún motivo comparten inventario aunque estén separados o cuando están todos juntos pero no sé. Está bien. Los attacks stand-in están bien hechos. Son interesantes. Ahora vamos a demostrar que están bien hechos haciéndolos bien para variar. ¿No? No me voy a poder. No me va a salir. Nunca jamás en la vida de Dios. ¡Vamos! ¡Fu! ¡Joder! Sí, 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 sí. Que siga spameándolos como si no hubiera un mañana. Lo sé. Es más rápido que matar los asaltos así que no veo por qué no. Pero creerme cuando digo que esto se puede hacer bien es posible. Es una cosa que se puede hacer. Dame, dame. ¿Cómo llevas tantos? ¿Caparazones? ¿Cómo demonios en los almacenas? ¿Dónde incluso? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Esto me salía el otro día cuando estuve probando me salía guay pero me está saliendo como el culo pero vale. ¿Y alguien sube de nivel? No. Vale. Joder. No ha estado mal tío. Ahora que los voy a hacer que se parecen muchísimo a vosotros los dos niños. Se compran la ropa en el mismo sitio. No sabemos si aparecerá si aparecerán más es rubs. ¿Ya les habéis puesto nombre? ¿Es una jerga? ¿Ya les habéis...? Me siento ofendido que utilicéis el término rubs ahora mismo no me gusta. Prefieren 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 hay que inventarse algún término no ofensivo como es rubs porque me siento ofendido porque me llaméis rubs solamente porque sean de color distinto. Vamos a... Son espacio americanos. Es el término no tan ofensivo. Así que es lo mejor que vamos a ganar de Bowser tío. Esos monstruos de su repentina de llegada es una pesadilla. Lo estoy flipando en colores. Ha ocurrido todo tan rápido. No son más que parásitos de inevitable planetas Rube. Yo sé cuál es su objetivo. Se me apareció lo he visto con el tercer ojo. Se me apareció una... Tuve una visión y... y descubrí todos sus planes. ¿Cómo demonios sabes todo esto? Quieren todo lo que amamos en el Reino de Champiñón. Nuestra tierra y nuestra vida y representan a todo lo que odiamos porque son diferentes. Pues el Reino de Champiñón maldita sea. El fondo cutre gris es un poco cutre de verdad. Oh, han pillado la ciudad y destrozado nuestro castillo. Tío, ¿cómo lo estás viendo? Pues estaba para... Ah, no. Estáis en el castillo. Guay. Estaba teniendo un soliloquio. Uy, uy, debemos salir de aquí. Debemos perdido el castillo. Es evidente. ¿Por qué habéis bajado de la nave? ¿Alguien me lo explica? Bueno, mira, otro toad que nunca más tendremos que escuchar. Estupendo. Aquí hay Príncipe Abuser. Respóndeme, Kamek. Está la tortuga reactor aquí ahora mismo. Date prisa. Mi señor. Ah, vale. La tortuga. Es Kamek. Bueno, claro, tiene sentido. Kamek siempre estaba super el cañón. No, no. Con pinchado con mini Abuser en estas cosas. Príncipe Abuser, salgamos de aquí ahora mismo. No sé quién está diciendo pero supongo que sea algún guardián genérico. Algún para trupa de estos. Y así fue como Abuser nos salvó a la princesa. Lo acabamos de ver. A mí por... Ah, no, vale. Esto es un flatback. Esto era un flatback. No he visto el filtro sepia. Vale. No me había dado cuenta que era un flatback. Y ahora los Rux controlan casi todo el reino champiñón. Señor, ya casi hemos llegado al castillo de Peach. Con lo hermoso que era, ¿no? Mira el castillo. ¿Cómo le gusta remodelar el castillo de Peach en algunos juegos? Sí, no, ahora lo llaman el castillo Ruf. Ya digo, me parece muy ofensivo eso. Y cuentan que si eres la princesa de Ruf. O no. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que la princesa Peach está presionada en el castillo. No, la princesa está aquí. No la ves. Está aquí mismo. Tío. ¿Qué? No puede ser. No, no. No, no. No estaba aquí. Estoy sujetando un muñeco todo este tiempo. La princesa Peach del futuro. Los maestros Mario y Luigi del futuro. Oh, tío. Un poco de la mierda que fumas. Tenemos que quedar luego. Tienes que decirme quién te suministra para un proyecto científico en el que estoy trabajando. El ataque ha sido traumático. Pobrecito. Se están inventándose cosas sobre la marcha. Seguramente os habéis dado un buen golpe en la cabeza. ¿Qué ocurre, soldado? Señor, recibo una transmisión del castillo de Peach. Digo, del castillo de Rube, señor. Buena transmisión. Buena transmisión. Quiero ver la de monitor a ver qué planean. Y, oh, no. Es la princesa. Definitivamente no. Es Peach de descuento. Es Peach. Es Peach. Es Rube. Espacioamericano. ¿No? ¿Qué es esta histérica? Debe ser la princesa Rube. Sin ninguna duda. Muy ofensivo. Se lo está tomando a mal. Luego disparan. No me extrañas. A ver, aquí hay que entender qué dice la princesa esta. A principios, nos atacan. Otra vez. Un misil de castillo de Rube. Se dirige hacia nosotros. ¿Qué? De tenerlo. Preparar el cañón. ¡Fuego! No, no. No hay munición. Oh. Además el cañón está detrás. ¡Tú! Estás despedido. Buen misil. Alguien la escala la ha medido súper bien. Pich de oro rosa. Pich de oro rosa. Es un invento sobre la marcha. De hay que hacer un villano que se... Básicamente es la civilización de los Toad pero en oscuro. Vamos a poner una princesa Pich pero en oscuro. Ya está. Arreglado. Todo fantástico. ¡Ey, gente de mi esquina! ¡Debemos llegar hasta nuestro castillo! Pich de descuento. Ya digo. Exactamente igual. Tenéis hecho el castillo. Imagen y semejanza de Bowser de bebé. Cada vez que vayan pasando los años y vaya creciendo más Bowser tenéis que construir el castillo otra vez para actualizar la imagen. Tenéis que ponerle granos al castillo cuando le salga el acné porque ha crecido el Bowser bebé.